Estaciones de servicio hay muchas, pero solo en La Estrella usted podrá conseguir el cuidado detallado que su vehículo merece. Lavado de chasis, motor, gamusa, los mejores productos para proteger su auto los consigue en La Estrella. Nuestra tienda de conveniencia, la mejor de la ciudad, restaurante, delicateses y las mejores bebidas. Estamos ubicados en Cecilio Acosta con la avenida 11 diagonal a la pescadería Maracaibo. Estación de servicio La Estrella, donde usted lo encuentra todo.